¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al Espejo. Hoy vamos a hablar de la inventiva humana, del ingenio al que obliga la necesidad y que en lugares cerrados, como Cuba, obliga doblemente. Esta noche vamos a comprobar la importancia de la lavadora de ropa rusa en la sociedad cubana. ¿De verdad? La lavadora soviética marca Aurica, ¿recuerdan? La lavadora en sí era una basura, no limpiaba la ropa, la molía. Y es lógico, porque yo pienso que estaba hecha para lidiar con los gruesos abrigos de la Siberia. Por lo tanto, cuando cogía nuestras camisitas yumurí, las hacía añicos. Esos motores, 20 años después de la desintegración de la Unión Soviética, sobreviven en Cuba y han servido para las cosas más increíbles. Por ejemplo, para hacer chapeadoras de hierba. Más adelante les voy a mostrar el video de uno de esos indescriptibles artilugios. Se hicieron además ventiladores a los que llamaban los caminantes, porque con ese motor bolchevique, tan enérgico, el ventilador iba caminando por encima de la mesa, de modo que empezaba refrescando el cuarto y podría terminar echando aire en la sala. Y si te quedabas dormido, podías amanecer dialécticamente degollado. Había gente que les ponía una colcha para que no saltaran e hicieran ruidos. O incluso yo conocí personas que los amarraban, literalmente, para que no se les escaparan. Y además vi más de una bronca entre vecinos por ese problema. Oye, que me robaste el ventilador. Y el otro le decía, oye, no, de verdad, te juro que entró solito caminando por la puerta. Había de todo. Con esos motores se hacía cualquier cosa. Se hacían y se hacen. Por ejemplo, ladrones de agua. ¿Sabe usted lo que es un ladrón de agua? Consistía en poner una manguera a la indeble tubería por la que caía un famélico hilo de agua y conectarlo al motor leninista para que éste succionara con espíritu revolucionario y sacara un chorro decente por la otra punta. En fin, las lavadoras rusas como tales fueron un verdadero fracaso de la economía planificada y del camen. Pero un importante aporte al mercado de los innovadores y racionalizadores en Cuba. En la noche de hoy vamos a presentarles algunos de esos inventos que forman parte de la comedia y de la tragedia cubana. Cubana, ya verán. Bueno, muy bien. Extraña presentación la de este programa. Hablando de las lavadoras rusas, tenemos con nosotros a Armando de Armas, periodista y escritor. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, y tenemos también un invitado que es de la casa. ¿Te he visto todo el día? Sí. ¿No? Has estado en el programa de María Larias. Después, escribes también para un programa nuestro, ¿no? Sí, para Manos Limpias. Y bueno, tú también estuviste en el programa con nosotros. Dice que voy a hacer un adelanto todos los días ahí arrebatados de lo que viene en el noticiero. Yo, Andy Castañeda, periodista, reportero de América TV. Bienvenido a nuestro programa. ¿Tuvieron ustedes? ¿Tú tuviste alguna lavadora de esta aurica? ¿Las conociste? Sí, bueno, no las tuyo, pero sí las conocí y novias mías tenían esos aparatos y sí, eran algo fabuloso, ¿no? Sobre todo las cosas que se hacían con ellas, ¿no? Tremendo, ¿no? Y se hacen. Y se hacen todavía, ¿no? De hecho, yo creo que todas las personas, la vez que te acompañé aquí en El Espejo, hablábamos de los carnavales. Muchos de estos aparatos que se hacen para hacer los algodones de azúcar, lo que tienen son motores de lavadora. Exacto, sí. También. Se sigue dando uso incluso para los niños y recreativos. Me habían contado eso de los algodones. Hay de todo. Yo les voy a presentar los inventos de los motores, de las cosas hechas con los motores de las lavadoras rusas, pero primero les quiero presentar algo antes de llegar ahí, que se va a hacer el plato fuerte. Cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, un sistema de alarmas, ¿no? Pero un sistema de alarmas hecho rústicamente, ¿no? Y la verdad es que a mí me sorprende, porque no sé a veces si es en serio o es en broma. Vamos a ver. Ahora alimentamos de corriente. Una cosa fácil. Esto va aquí. Ahora lo vamos a hacer con la mano para mover. Ya está activado otra vez. Entonces, cuando disparas esto... Inventé mi propia alarma criolla, pero esta es igual que la de fábrica. Una alarma criolla cubana. Botubé, un jarro y una lata. Y tres platos de aluminio. Y una casual aluminio. Perfecto, perfecto. Ahora vamos a activar la alarma. Ahora, la persiana. Ahora, ahora. Uno. ¿Con cuál te quedas de las dos alarmas? Eso me encanta, la verdad. No, porque además de una simpleza que he pensado que aquí deberíamos poner algunas latas detrás de las puertas y eso, y nos ahorraríamos... Había otra mejor, que era un cubo encima de la puerta, cuando la verías, el intruso venía y el cubo le cayó con agua y todo el río. Sí, a veces no tenías agua, tenías cosas peores. Sí, sí. Y que todo esto se ve también por la creciente ola de delincuencia que se vive todos los días, donde las personas tienen que, sus pertenencias, mantenerlas a salvo de alguna manera. Y sobre todo se ve, yo creo, que un poquito más en el interior, donde tienen que hacer uso de todas inventivas también para poder comer y criar los puercos en todos los lugares famosos, que no podríamos ni mencionar aquí. Sí, hubo visto puercos en bañaderas. Sí, porque además de amarrar el ventilador, yo iba a decir como si fuera un perro, ¿no? Mejor como si fuera un puerco, que es lo que la gente amarra hoy en día, ¿no? Sí, el puerco es como una mascota, que lo crían... A mí me... los padres de mi esposa criaron un cerdo y... ¿Le ponían nombre y todo? Sí, sí, el nombre y todo. Entonces lo bañaban, le ponían el ventilador al mediodía, el cerdo dormía, aquello que recibió. Entonces, el día que llegó para matarlo, todos lloraban y al final lo mataron y terminaron regalando la carne, porque no tenían valor para comerse, que aquello era como un niño para ellos. El otro día, no sé si fue aquí en el programa o fuera, que alguien me contó de un cirujano que para no comerse el puerco de una sola vez, porque tenía que extenderlo, le operó una pierna, le hizo una amputación, se la... además se la cerró perfectamente cicatrizada. Ajá, y se comieron la puerca, la pata del puerco, ¿cómo se llama? Sí, la... El pernil, ¿no? El pernil, ¿no? Y dejaron a... y así después se fueron comiendo la segunda y poco a poco se comieron el puerco poco a poco. ¿Sabes qué me recuerda? Bernal Díaz del Castillo cuenta en la Cónica de la Conquista de la Nueva España que cuando llegan a México, a las costas, los invitan a una gomelata del cacique de la zona. Entonces, bueno, comieron, bebieron, y al salir al patio ven unos hombres mutilados, ¿no? Con los brazos cauterizados, y es que estos indios les cortaban las extremidades a los cautivos, las asaban y los cauterizaban y los dejaban vivos. Es decir, eran como almacenes de carne vivos, las personas, es decir, eran caníbales. Y esa fue la primera masacre que hubo. Bueno, de hecho, hay un caso muy famoso relacionado con la carne y relacionado con los inventos en la provincia de Matanza, donde yo soy, donde un hombre trabajó, creo que por espacio de 10, 11 años en el matadero donde mataban las reces por el Estado, y tomó un radio de los Selena, grandes, ruso, lo vació, le puso dentro uno juvenil 80 más chiquito y todos los días se llevaba 15 libras en carne limpia. Mientras escuchaba los discursos, comandantes. No, escuchaba las novelas de Progreso, y todos los compañeros se reían de él porque dice, mira este, oyendo las novelitas estas que todo el mundo sabe cómo va a acabar. Y ahí se llevaba. Tú hablabas de la fabriquita de algodón de azúcar, ¿no? Pero una fábrica de helado, que también está hecha con... bueno, él le explica cómo la hace, tú vas a ver. Agua, ganja, piña, chocolate, fresa, mata, aramelo... Esta máquina es hecha de un activo que era de agua fría, que el gobierno lo botó. Están en los hospitales, de agua fría, en algunos hoteles, ¿me entiendes? Y luego desecharon eso y lo botaron. Entonces, yo los cogí y los harté para hacer helado. Le puse una máquina de frío. Y como soy electricista mecánico, le puse su... su ventilador. Aunque se vea un poquito así, feita por fuera, pero por dentro está muy limpia. Porque se mantiene ligera y el helado se hace con agua de bebida. Un fría que es criollo. Lo mandé a hacer a un agente particular, porque valen muy caro los de la tienda. Mira, este es un chocolate cremoso. Muy cremoso. Cuando entra la cuchara, ve, está cremoso. Ese hombre a lo mejor viene y lo mete en preso. Yo digo que hay que nombrarlo ministro, ¿no? O director de Coppelia. De industria y técnica, ¿no? Algo de eso. Sí, es literalmente hacer más con menos. Bueno, yo creo que el intelecto relacionado a la inventiva del cubano lo ha ayudado a sobrevivir. Y no hemos sido testigos quizás de una hecatombe mayor o de un movimiento civil más fuerte, digamos. Porque en Cuba, desde que yo vine, hace dos años y medio, pero ya se decía que el deporte nacional había dejado de ser el béisbol. Y que ahora el deporte nacional era la lucha. Porque tú le preguntas a todo el mundo, ¿qué estás haciendo? Dicen, no, en la lucha. Luchando. En la lucha, luchando. Y no en la lucha revolucionaria. En la lucha por el alimento, por el transporte, por la vida. Por la vida, por sobrevivir, ni siquiera vivir. Y no olvidemos los serpentines. ¿Qué es eso? Esos son para colar alcohol. Alcohol de bodega o cualquier otro tipo de alcohol. ¿Para destilarlo? Lo destilan, lo destilan. Es un proceso delicado que lleva... Una gotita sale por el final, solo a fuego, sale por el final del tubito y ahí vas ya haciendo, digamos, litros de alcohol supuestamente potable, ¿no? Hablando de litros, te tengo algo mejor. Se le rompió el tanque de gasolina porque el carro es muy viejo. Mira lo que hace. Aero, miren esto. Aquí en Cuba hay tremenda hambre y tremenda... Mira los inventos que hacen la gente. Aquí los carros no tienen tanque de gasolina. Lo que tienen es, miren este invento, un galón normal pinchando con el motor. Los cubanos estamos escapados. Fuera de liga. Miren, esta mierda vale 20 fútbol. Alquilarla. ¿Qué clase de toleta? Bueno, fíjate, él está disgustado. Porque esto tiene un lado simpático, sin duda, pero tiene un lado trágico, ¿no? Y es que los cubanos no hacen estas chapucerías, porque todas son chapucerías funcionables, ¿no? Porque les guste esa estética, sino porque hay un Estado que controla la economía. La gente tiene que saber que esa inventiva tendría, pues, otros cauces, ¿no? Ese hombre se dirigiría, de verdad, a una empresa de lados. El otro tal vez tendría una fábrica de tanques de gasolina. Un taller. Un taller. Y se podría crear, pues, una sociedad civil que además fuera dueña de los medios de producción. Sí, la pregunta es, todas estas personas que tienen la capacidad para lograr artefactos de este tipo, si tuvieran los recursos y tuvieran la preparación y la oportunidad, hasta dónde fueran capaces de llegar. Y yo creo que eso quedaría pendiente para la asignatura futuro, si algún momento llega. Cuando tú revisas el parque industrial de Cuba, te quedas asombrado. Y la mejor manera de revisarlo, curiosamente, es leyendo los decretos de nacionalización firmados por Ticós Torrados o por Fidel Castro, en aquel momento primer ministro, y eran... se nacionaliza. Era impresionante, fábricas de zapatos de tornillo. Lo que no te puedes imaginar. Hechos en Cuba. ¿Has leído eso? Eso es tremendo, ¿no? No, no me han leído exactamente lo... Es fascinante. Fue aburrido en su época, pero oye, ¿cuántas cosas teníamos? A mí me llama mucho la atención. Cuando yo estaba haciendo la tesis de la universidad, yo lo hice sobre la influencia, en aquel momento un pecado para los dirigentes académicos, la influencia de la contracultura norteamericana en la vida cultural cubana de los 60. Y hay un documento que yo me quedé asombrado, que es el anteproyecto de cultura del 63, donde decía que las obras literarias que se podían publicar en las que tuvieran contenido didáctico, como cómo instalar un regadío, cómo criar puerco, así literalmente en un proyecto firmado por las altas esferas, y que yo creo que en algún momento marcó una etapa de la directiva cultural, ¿no? Y que cegó muchos poetas, muchos escritores, muchos pintores, muchos cantantes, y sabe yo cuántas personas más han perdido toda su inspiración. Me van a matar por lo que voy a decir, pero a lo mejor a la Cuba del futuro le hacen falta más ingenieros que poetas. Yo creo que tenemos un exceso de cuota de poetas, Ander Reynaldo me va a esperar a la salida. Me va a golpear. No, digo yo, pero bueno. Vamos a nuestro plato fuerte de hoy, que es el motor de la lavadora rusa, convertido en una chapeadora, ¿no? La ropa ya les dijimos, la molía, ¿no? Y entonces tiene tanta fuerza que es que es increíble, miren. Esto es una chapeadora criolla, hecha, inventada criolla aquí cubana para chapear los patos. Como ustedes ven, esto es un motor de lavadora rusa de la secadora, de la parte de la secadora porque tiene más revoluciones que el motor de lavado. Aquí utilizamos, para meter el capacitor, para aislarlo, que no coja corriente, utilizamos un pomo de sazonador completo, metido ahí y por aquí sacamos los cables. Estas son las ruedas de unos contenedores de basura de la ciudad, que cuando le dan baja, las ruedas se las quitan y la gente la vende, de los contenedores de basura en La Habana, que son españoles los contenedores. Esta pieza aquí, que vamos, que está ajustada el motor a ella, es el plato de banda de un jeep guá, de freno ruso. El plato que va pegado a la manga de... Aquí utilizamos, este es el eje, este es el eje normal del motor de la secadora, pero aquí acoplamos, buscamos un machete de chapear, lo picamos y le hacemos filo y le hacemos un barrero para fijar lo que aleje del motor. Y aquí utilizamos un timón de bicicleta cubano soldado ahí, un chuchito y cable de teléfono para esto. Vamos a probarlo, este ya. Vamos a probarlo, para que vean el funcionamiento. Ya está encendido, para que vean el machete tirando, que es el proceso de la hierba. Vamos a apagarlo, para que vean bien cuando empiece a funcionar. ¡Aleguido! Ustedes tienen la palabra. Yo me he quedado frío, es una cultura del reciclaje, ¿no? De una cultura de buscar las cosas inservibles y darle un uso. Pero también es necesario, hay muchos accidentes también, caos, porque esto no puede tener una medida de seguridad. En cualquier momento ese machete sale volando de ahí. No, no. Yo pienso que cuando usted vaya a Home Depot o a cualquier ferretería y se compre una chapeadora así tan facilito como se puede comprar aquí si tiene el dinero, por supuesto, piense en el trabajo que, no sé, le dedique un segundo de pensamiento a estos hombres. No, no, es increíble la inventiva. O sea, recordemos no hace mucho, hace unos años ya, los muchachos que llegaron aquí en un carro convertido en una embarcación. Dos, dos eventos de ese tipo. Dos eventos de ese tipo. Y ya en los 60... Hay un camión y un auto. Y un auto. Y ya en los años, a principios, a principios de los 60, hubo alguien, un ingeniero, que convirtió una máquina, llegó por baladero, inclusive me cuentan, y la había convertido en un... O sea, la había convertido en una embarcación. La metió directo para la playa en un anfibio, sería, ¿no? En un anfibio. Una máquina normal en un anfibio. La metió y la gente se quedó loca cuando sacó la serie y se empezó a navegar el rumbo al norte. ¿Tú sabes que yo tengo una teoría sobre ese cuento que tú haces? Yo he llegado a la conclusión de que eso no es verdad. ¿Pudo haber sido? De que forma parte del imaginario popular. A lo mejor fue verdad, pero por lo menos nuestra generación creció escuchando ese cuento o cuentos parecidos a alguien que se fue en un auto. Y de tanto repetir la fantasía, estos muchachos decidieron llevarla a la práctica. La convirtieron en realidad. Porque yo he buscado fotos de ese auto. Tiene que haber estado en cualquier periódico de la época y no lo he encontrado. Si alguien lo tiene, por favor, le agradecería que me lo mande. Pero yo no lo he encontrado, ¿no? Eso es posible. Es posible. Hay tantas cosas como las fantasías del tete que no caía al piso. La Coca-Cola, como veíamos los anuncios que hacían, ¡chaa! Y se enfriaba sola. Se enfriaba sola la Coca-Cola. ¿Tú nunca viste eso? Sí, sí, sí. Ese cuento yo luego en Cuba era corriente. Mira, yo lo puedo decir ya porque no voy a perjudicar a nadie porque ya... Tú viniste buscando la Coca-Cola. No, porque capturaron a las personas que lo hacían. Entonces ya ese invento, estoy seguro que lo mejoraron. Pero hubo un momento donde en Matanza, a los que trabajaban en Bradero, uno de los artefactos más vendidos era un cinturón de cuero, como tipo los vaqueros del oeste, donde ponían las balas, pero para poner perros calientes. Cuando salieras por la puerta, ponías la camisa y salías con 38, 40 perros calientes para poderlo vender. Porque cuando el Estado quitó el contacto con el cash, con el efectivo en los hoteles, y lo puso estos famosos all-inclusive, todo incluido, la única manera de poder tener una búsqueda era sacar mercancía y venderla. Y a partir de ahí, el puesto más ansiado no eres de gerente, eres de jardinero, que eres el único que tenía acceso a poder salir con bultos del hotel. Si hay tiempo, voy a decirte algo. No es privativo de los cubanos. Estuve en Berlín, en el Museo del Muro de Berlín, y la cantidad de objetos fabricados por los alemanes del este para escapar hacia el oeste... En Charlie Point, ahí el... Exacto, eran alucinantes. ¿Tuviste cuánta gente cabe en el maletero de un Volkswagen? Ahí está, ahí está. A su prusa, yo estuve ahí también, ¿no? Y aviones artesanales, submarinos artesanales. De todo, de todo. El globo, el aerostático, para poder... El comunismo, yo creo que acelera la inventiva. La inventiva y la cuarta también. Y la cuarta. Cuando regresemos, les tengo un video sobre los cuentapropistas que quiero que ustedes comenten. No se vaya, que volvemos enseguida. Muy bien, estamos de regreso. Les quiero presentar un video sobre los cuentapropistas porque se supone que ha habido una apertura. Pero ellos están protestando porque los están ahogando con impuestos. Ahora le están pidiendo derechos de autor. Y ni siquiera entienden bien esas personas qué rayos es eso de derecho de autor. ¿Qué se van a hacer la gente ahora? Que han gastado tanto dinero para ocupar un puesto. Y ahora, ¿qué van a hacer con toda esa ropa? Que le den una oportunidad a la gente, al pueblo. Porque acá se va a hacer la gente en cuentapropista. Porque tienen que pagar todo, hasta la risa. Para orinar el agua, todo. Tienen que pagarlo todo. Y que lo han pagado. Que lo han pagado. Tienen maletines y maletines de ropa que lo han pagado. Y donde están, han pagado. Llevan tres años pagando ese puesto. Le dieron licencia, que le den oportunidad a esa gente. Demasiada desinformación. Primeramente, cuando tú vas a hacer una ley, tú tienes que antemano tener en cuenta al trabajador. Primeramente, no dejarlo así a la deriva, llegar y se acabó. No, no puede ser. No puede ser. Mira, yo quisiera saber, a ver, si el Estado está pidiendo derecho a autor. A ver, que me digan, ¿dónde puedo ir yo a pedir derecho a autor? A José, José, a Enrique Iglesias, a Juan Gravilla, a la otra esa gente. Para entonces poder tener mi oportunidad de vender los discos. La cantidad de dinero que se ha invertido en esto. ¿Y cómo? Yo voy a perder. No se puede perder. Me parece que tienen que darle un margen y un tiempo a los cuentapropistas para que vendan sus mercancías. Eso no es que ya pusieron la ley, eliminaron todos los discos y ya. Entonces, los discos, ¿qué hacemos con los discos? Nos los comemos. Perdemos el dinero y ya. Están quejándose ellos, ¿no? Para que no digan que uno está aquí gusaneando en Miami. Ellos son los que tienen que quejarse. Pero, fíjate que tú me estabas señalando que hay una doble moral con lo del derecho de autor, ¿no? Sí, porque supuestamente sería entonces que le cobran al que vende discos porque el gobierno supuestamente tendría que pagarles a esos artistas cuando todos sabemos que en Cuba se han puesto siempre los artistas del mundo entero sin pagar derecho de autor. Se han publicado libros inclusive sin pagarles a las editoriales ni a los autores. Es decir, piratería de Estado. Entonces, es una falsedad decir que ahora los pobres contrapropistas tengan que pagar un impuesto para pagarles a los autores, que es mentira, que no le van a pagar nunca. Yo recuerdo al crítico de cine, Mario Rodríguez Alemán. Se llamaba, ¿no? Sí, sí. Se ponía unas películas americanas. Alemán democrático, le decían a él. Sí, Alemán democrático. Y él dijo claramente, bueno, en otros países capitalistas estas películas no se podrían poner porque pagan unos derechos, que sé yo, que son, y habló mal de los derechos. Pero nosotros estamos en un país socialista donde el pueblo es lo más importante y ponemos las películas. Más o menos que dijeron que ponían las películas porque le daban la gana y no pagaban nada. Y esto responde a una serie de medidas porque después que ellos aprobaron 181 modalidades de trabajadores por cuenta propia, ahora eliminaron que no puedes vender ropa ni artículos que tú no produzcas. Entonces toda la gente que compró mercancías como ropa, goma de pegar, cosas industriales que venían de contrabando de otros países, tampoco la pueden vender. Entonces ese dinero invertido queda prácticamente en el olvido para esta gente porque no se consultó y salió la semana pasada en la Gaceta de Cuba y ahora empieza a hacer efecto y mella en todas estas personas. Y lo otro que quería decir cuando decía la señora, por lo menos tendrían que dar gracias que tienen controlada a la gente. El 70% de los casi medio millón de trabajadores por cuenta propia, antes no tenía empleo. Y vamos a un compromiso con nuestros anunciantes y regresamos en dos segundos.